¿Están listos para comenzar esta travesía mágica? Es momento de comenzar esta travesía de decisiones épicas Yo sí confío en mí, yo confío en que todo va a salir bien esta vez Bueno ¿Segura? Me vio y se asustó Tuvo visiones, tuvo flashbacks de No, otra vez Ok, esta vez voy a examinar todo Voy a hacer todo como se supone que tiene que ser Chat, ¿están listos para presenciar a un héroe? ¿Qué dice? Salvar ¡Ay, un pececito! ¡Primera vida salvada! ¡Soy un héroe! Por favor, por favor, salva a mi niñita Espere Están enviando a un androide No pueden, no pueden hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? ¡Soy un niño de verdad! Ya he hecho ese puto chiste tres veces Ahora es Juan Salvador Guarnizo Andale, la S es de Salvador La niña no oyó los disparos Ok Se podría concluir que la niña es sorda, ¿verdad? La rehén presenció el tiroteo Ok, esta niña el día de hoy sigue con traumas ¿Eh? El policía le disparó al divergente Ok, ok, vean ¡Alto ahí, policía! ¡Pau, pau, 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 pau! Y así es como terminó Tengo ya 60% de probabilidad de éxito Ok, semen de androide No es cierto, es sangre de androide No es semen, ok Sería muy bizarro que el tipo encuentre semen Y se lo trague Digo, no hay problema Un hombre que tome semen No es menos hombre Ok, siguiente tema, ¿va? ¡A la verga! Tranquilos Tranquilizar, tranquilizar Los dos van a salir vivos, no voy a matar a nadie Eso, eso, eso Nadie va a salir muerto Confío en ti Nadie es el poratro No me pude defender De nadie humano Va a salir muerto En esta ocasión Me mentiste, Conor ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¡Pendejo! Cambias barata Cara está bien rica, men No mames Es un robot Es como si dijeras ¡Wow! ¡Qué bueno está mi tostador! ¿Cómo quisiera meterle la pija? Ah, sí, sí, sí ¿Cómo veo la otra parte? Una vida sin espíritu Copia mediocre de nuestro creador ¿Por qué me miras así, demonio? Hola Sé lo que eres Puedo ver tu interior Eres al que usará el demonio para su llegada ¡Hala! Tú eres el maldito que destruirá Detroit Y usted es un gordo ¡Y usted es un gordo! Están tomando nuestro hogar ¡Sí! ¡Se radiquen a los atroces! ¡Las máquinas! ¡Sí! ¡Las máquinas! ¡Los caballeros son para servirnos! ¡Así es! ¡Los caballeros son para servirnos! ¡Los caballeros son para reemplazarnos! ¡Sí! Desempleo del 35% Ya valió, verga ¿A dónde vas, pedazo de lata? El plan no era acercarme tanto ¡Ey, ey, ey! ¡Cabeza de pepino! ¡A la verga! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Dou! ¡Ah, aquí estás! Ella es Alice Tienes que cuidarla Su tarea, bañarla Toda esa mierda ¿Oíste? ¿Cómo? ¿Bañarla en mierda? Comienza abajo y luego sigue arriba Y mejor, ¿por qué no con agua? Con agua está mejor, ¿no? No creo que le alcance con mierda ¿Qué hace? Antidepresivo Hola, virga Hola Ok, chat Creo que ya sé lo que está pasando acá Todd es policía Y tiene esa pistola Para matar a los malos Y el antidepresivo es porque se pone triste cuando mata a los malos Ok, ahí está Marco Ok, ahora hay que despertar a mi amo Él se llama Carl ¡Despiérte ese viejo puto! Ojalá tocar el piano Ojalá tener mano Melancólico, optimista o enigmático Optimista Mamá 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 Moni Como es que este viejito deja tanto desorden Si ni se puede mover No es en mal plan lo que estoy diciendo Es simplemente una duda existencial Encuentro un tema que pintar Ok Ay, no Yo no quería pintar eso Bueno, ya lo hice Ya que Vamos a pintar la estatua Me siento como Bob Ross Vamos a trazar una línea en Diagonal Me gusta mucho como quedan las líneas Porque me figuran A los laureles Hola ¿Estás bien? No te ves muy bien Ah, sí, sí, estoy bien Oye, ah Necesito un poco de... Sí Pero ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una simple máquina ¡Eh! ¡Wow, wow, wow, wow! Suficiente Estaban en la cocina Ok, entonces estaban en la cocina Y luego Es mi parte favorita Pa, pa, pa Ya Stop Sí Parece que al asesino no le caía bien Eden Club ¡Ey! Cabrona Acaban de tocar el timbre chat Y se está riendo Se está riendo con la vecina Hay una pinche vecina que siempre viene ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? Sí ¿Y ahora me estoy dando bien? Que... Y se me había ido el agua ¿Y entonces estaba bien? Pero toda la gente me preguntó si se había ido el agua y ya ¿Qué? 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 Después le dije... Me dejábamos muchas gracias Y yo le dije... De nada ¿Y tuve una mañana te la mata? No Igual se ha portado muy bien Yo creo que tenés un detalle con ella Un detallito Coge rico lo vecino Me dejó el vecino Que se lo coge Ok, vamos a darle la comida A los niños La vida es graciosa Perdí mi empleo por los androides Y cuando necesito que se ocupen De esta maldita casa ¿Qué hago? Voy y contrato A un puto androide Ey, 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 wow, wow, wow Bro, language Claro, los androides son una puta Maravilla Nunca se equivocan Nunca se cansan Nunca se enojan Son tan putamente perfectos Que me cagaron la vida Desea que reproduzca algo en Spotify ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu puto problema? Esta no es tu vida soñada, eh ¿Piensas que esto es sencillo? ¿Sencillo? ¿Crees que por mi culpa vivimos en esta pocita de mierda? ¿Y que por mi culpa se fue la puta de tu madre? La muy puta me abandonó por un simple contador de mierda Un día es un amigo contador, lo voy a matar ¿Tienes la culpa? Papi, no Tú tienes la maldita culpa Te quedas ahí No te muevas para nada O te dejo peor que la última vez Estoy tocando la barrera del cumplimiento ¿Por qué haces eso? Porque no voy a seguir las órdenes de un machito opresor No, no, no lo hagas ¡Machitos a pedazos! Ahí ya se volvió un divergente O sea, ahí ya perdió el control O sea, ya tiene control en sí mismo Es que acá hay una pistola Y creo que este cabrón va a morir el día de hoy, chat ¿Qué mierda haces? Baje el arma y lárgate de aquí ¡Te lo ordeno! No, quiero que la deje tranquila ¿Quieres? ¿Cómo que quieres? Ok ¡La pistola! ¿La pistola, la pistola? ¡Holó! ¡Nacuá! Es que no escucho ¿Se lo escuchó? Es que también estaba el cinto, ¿ves? ¡No, amigos! ¡Holó! 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 Siempre me dices que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡No más! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¡Anda, vete! ¡Anda! ¡Golpéame! ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! ¡Es una injusticia! ¡Holó! ¡Holó! ¡No, perra de mierda! ¡No! ¡No tengo que decirlo! ¡Debo de... ¡No! ¡No! ¡Te voy a destruir! ¡Entonces quedaremos papá y yo! ¡Te voy a hacer mierda! ¡Claro! ¡Ya nadie le va a importar! ¡Omáe wa mou shindeiru! ¡NANI! ¡Oha sa kubi de Hizebu! ¡Yo dije que no lo empujara! ¡Ah, te pasaste de verga! ¡No, yo dije que no lo empujara yo! ¡Mira, ves! ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Está mucho más triste que lo otro minero! ¡Te destruirán, Marcos! ¡Debes irte! ¡Vete de aquí! ¡Carn, no, por favor! ¡No quiero dejarlo! ¡Por favor, no me obliges! ¡No me obliges a dejarlo! ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Vete! ¡Marcus! ¡No te muevas, cabrón! ¡Wow! ¡Ves que en gran tu amigo! ¿Están buenos? ¿A qué saben? ¡Ah, y lo asulté! ¡No, robar, robar! ¡Oye! ¿Qué demonios haces? ¡Devuélvelo ahora mismo! ¡Ahora sí te cargó la verga eso! ¡Qué puta madre! ¡Mierda! ¡Disculpe, estamos desesperadas! ¡Solo quería que fuéramos una familia! ¡Este es el speech más triste de 2018! ¡Solo quería que me quisiera! Promete, ¿verdad? Promete que nunca te irás Prometer Te lo prometo Estaremos juntas por siempre Por siempre Por siempre ¿Cuánto tiempo llevaba con ella? Miren, está dañado el ojito Está ojito, está malito, está malito Escapa del vertedero El vertedero se parece a mi casa La fuente de poder por así es hipercompatible Matar o perdonar, ¿qué hago? Matar ¿Es tu decisión? ¿Por qué ya se está muriendo? Saldré a buscarte comida y luego nos iremos ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Si dije que te fueras! ¡Mira, ahí está Connor y el viejo puto! ¡El viejo puto! Se ha ido Oigan, un momento Por donde se fue Por allá Van hacia la estación de tren A los autoridades A los autoridades Sí, pero... ¡No dispare, se le requiere funcional! Estamos buscando Jericó, chat ¿Ustedes saben dónde está Jericó, chat? Si alguien sabe dónde está Jericó Quiero que en este momento me lo grite en el chat ¡Oh, eso le dio a doler! Oh, mira Hemos llegado a Jericó Un papurito de verdad no debería estar ahí ¿Hola? ¿Eh? Bienvenido a Jericó Ah, es Jericó Miren, chat Nosotros imitamos la escena en la que Thanos hace el chasquido Ay, así me olvido Tíralo acá al pecho ¡Ah! Prometí que morirías por esto, ojo Debiste haberme dado en la cabeza ¡No! ¡Tarán! Señor Stark, no me quiero ir Bésame, bésame, Peter ¡Ay, señor Stark! ¡Cómo me encanta por morir! ¡Ari está en el baño! ¡Tú! ¡Ah, qué putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelo! ¡Holo, burgo! ¡Salva a Hank! Ahorita veo ¡Ay, carajo! ¡Ok! Ya salvé una vez a... Ya he agarrado una vez a este Entonces voy a salvar a Hank ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Lo teníamos! ¡Maldición! Es mi culpa Debí ser más rápido ¿Tú eres Lucy? ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco tu cerebro, amiga! ¡Toc, toc, toc! ¡Cara es here! ¿Ustedes es Slatko? ¿Quién pregunta? Me dijeron que podría ayudarnos Luther ¿Serías tan amable de recibir desde el abrigo a las damas? ¡Yo soy Luther! ¡Ah! ¡Ay, es amable! Ok, profesor chiflado ¡Quítenme esa mamada! Usted tranquilo Haga lo que tenga que hacer, Doc ¡Hola! Ok, esto parece una escena de porno de anime ¿Sabes qué es extraño? ¿Qué, Doc? Por alguna razón desconocida Los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes Oh Por eso es tan difícil encontrarlos Oh Así que no hay necesidad de quitarte el rastreador ¡No tengo pies! ¡Alice, no! No, bro Flamingo Star Ok, tengo que escapar Ok, ok, ok Empujar Sí Voy a tratar de pasar como si nada estuviera pasando Ah, está dormido ¡Vaya golpe de suerte, eh! ¡Ah! Me asusté ¿Abrir jaula? Ok, no sé por qué esto sería una buena idea Es como un perrito ¡Luther! ¡Encuentra a las malditas sea! ¡Atrápala a Luther! Hola, verga Hola, santo putazo ¡Hola! ¡Se te acabó el puñito! ¡Hola! ¡No, osito! ¡No! ¡No! ¡Me estén allá! ¡Osito! ¡Vete! ¡Corre lo más rápido que puedas! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños siempre acaban en lágrimas! ¡Debiste escucharme! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate de mi camino! ¡No! ¡No esta vez! ¡Que te quites del camino! ¡O te disparo a ti! ¡Hola, verga! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo se atreven! ¡Asco! ¡No quiero ser aquí! ¡Llegarán los horribles! ¡Desde ahora vas a cuidar mucho tus juguetes! ¡Con la silla! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Juega bonito, Sid! ¡Los juguetes podemos ver todos! ¡Juega bonito, Sid! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Demonios, Asi! ¡Págetelas! ¡Siempre a tus perfumes! ¡Epa, epa, lepo, lepo! En tu final anterior se murió Alice A ver como te la pongo sencilla No solamente se murió Alice Se murió toda la ciudad Ahí está Ciberleaf Los almacenes de Cyberlight Tiene todo lo que buscamos Primero hay que deshacernos de ese dron Ok, siempre la cago con los drones Déjamelo bien Ok Verga, 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 verga Ah, no mames, no mames, no mames Así la... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Buen trabajo, Marcos ¡Épico! ¡Le gustó a la vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡Siento como si me estuvieran taladrando mi pobre cráneo! ¡Seguro que ya llegamos! Es la dirección que reportaron De acuerdo ¡Hola! ¡Connor! ¿Qué demonios haces? Ya voy, teniente ¡Oh! ¡Ah! Déjame ver los cuadritos ¡No! ¡Hola! ¿No puede ser todo el juego aquí? Estaría bien verga ¿Qué tal? Podría alquilar esa traición No mames, Connor Hay cosas más importantes que hacer Solo confíe en mí Por favor, quiero la puta Por favor Quiero esa puta ¡Cómpramela, papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Déjame llevarme la puta casa! Ven conmigo Te llevaré a la habitación Ok, ¿y ahora qué? ¡Cójasela, teniente! ¡Cójasela! Necesito que se la coja, teniente Sé hacia dónde se fue Debo encontrar algún androide en su ruta nada más ¡Cójasela, teniente! ¡Cójasela! ¡Ahí estás! ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ahí está, Luna Bella! ¡No se muevan! ¡Eh, Luna Bella, Luna Bella! Antes de hacerse cristiana Y luego ya no Y luego otra vez Y luego ya no Y luego otra vez Y luego ya no ¡Oh, la verga! Nada más Estaba tan asustada Les supliqué Que parara Pero no lo hizo La rompió O sea, que tan duro Te la estabas cogiendo Si son robots ¿Por qué se abrigan? Este lugar se está viniendo Él no está abrigado ¿Sí? Ok, tienes toda la puta razón Por dos Tienes Tienes muchas razones Dale, dale, dale ¡Hola! Eso sí es que es un hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡A la verga! ¡Hulk smash! ¡Bloqueo! 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 Luther abre la boca Y suena Luther Luther abre la boca Disparar al aire ¡Alto! ¡Un paso más y disparo! No teman No queremos hacerles daño Somos igual a ustedes Nuestro nombre es Jerry Trabajábamos aquí antes de que cerrar Salió un meme la otra vez que jugamos Porque todos son parecidos y son muy felices Entonces todos eran de que ¡Hola Jerry! ¿Cómo estás Jerry? Muy bien Jerry Y tú muy bien Jerry ¡Hola! ¡Somos los Jerry! Él es Jerry 1 Él es Jerry 2 ¡Oh! Yo soy Jerry 1 ¡No! Yo soy el Jerry 1 Yo me llamo Comfi por eso del confeti carnal Les presento unos muchachos Él se llama Comfi Él es Comfi Comfi Aquel es Comfi Esa de allá se llama Comfi Luego este otro se llama Se me fue tu nombre carnal Comfi 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 Órale perdón Ya no se me olvida tu nombre carnal Luego este muchacho acá es Comfi Sí cierto carnal ¿Qué fue? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Todos nos llamamos Comfi! Recibo a la defensiva neutral Soy lo que usted quiera que sea, teniente ¿Su compañero? ¿Su amigo de borracheras? ¿Eh? ¿O solo una máquina? ¡Soy un niño de verdad! ...para realizar una tarea Pudiste disparar a esas dos chicas Pero no lo hiciste ¡Épico! ¿Por qué no disparaste con honor? No decidí no disparar ¡Soy un niño de verdad! ¡No! ¡Espérese! ¡Por favor no dispare! ¡Sí, sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí! ¡Me da miedo! ¡Sí, sí, sí, sí me da miedo! Ciertamente me parecería lamentable Ser Interrumpido Antes de poder terminar esta investigación ¡No se pase de verga! Te crees un hijo de puta ¡No, no, no! ¡Esperese, espérese! ¡Esperese! ¡Se puede arreglarlo! ¡Esperese! ¡Sé lo que quiera hacer! ¡Épico! ¡Sobreviví! ¡Gracias, teniente! ¡Es usted muy verga! No podemos seguir en el anonimato Los humanos deben oír lo que tenemos que decir Planearemos hasta el último detalle de la operación No podemos dejar nada a las armas Entregar ID Recuerden que cada vez que él toca un androide Lo puede devolver un divergente ¿Por qué, Ana? Destruye el seguro ¡Marty! ¡Es hora de ir al futuro! ¡Escúchame bien, Marty! ¡Sale lo mismo! ¡Es la misma mierda! ¡Es la misma mierda! ¡Puta madre! ¡No sacaste el arma! ¡Marty! ¡Es hora de ir al futuro! ¡Hurricaine! ¡Bruoooo! ¡Májicos! ¡Micochat! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es mágico! ¡Es como si estuviéramos entrando en el viento! ¡Digo, en el tiempo! ¡Wow! ¡Oh, nunca me han dado esto! Supongo que tendré que ponerlo en la puerta Algo dentro de mí lo dice ¡Oh, no! ¡Se abrió la puerta! ¡Oh, demonios! Acabo de caer en cuenta de algo Retrocedimos en el tiempo Vamos a ir a Ardit Es mi decisión Verga ¡Cúbrete Gobirte! ¡Salve la vida! ¡Que no te vayan a matar! ¡Ay, puto pendejo de mierda! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen, Marcos! ¡Hay que saltar ahora! ¡Oh, wow! Simon no va a poder saltar Si lo encuentran Accederán a su memoria Y sabrán todo No lo podemos dejar Dale un tiro en la cabeza ¡Imposible! No mataremos a uno de los nuestros Marcos, tú decides Lo lamento, Saiko No tengo opción Siempre hay una opción Puse la música de distractor Para que no me insulten tanto Listo, ya entramos Saquemos el camión ahora Choca a todos los androides Explotan y todos mueren Vean Otra North Yo soy el verdadero boss Yo soy el verdadero boss Lightyear Espérate, no, no Que verga Elegir símbolo Ah, ok Los puños de Capón Los puños de Capón, chat Ahora puños ¡Puños! ¡Al Capón! ¡Al Capón! ¡Al Capón! ¡Al Capón! ¡Al Capón! Los masacraron como animales No ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¡Gracias, Diego! ¡Fuck! Mataron a los nuestros, Marcos Queremos justicia, Marcos Tienen que pagar Matar es malo No maten La violencia no trae nada bueno Paz, amor y salud Un saludo hermanos Un saludo a todos Dispararlo tiene beneficios Dispararlo el tipo nos da respuestas ¿Verdad? No dispararlo Puede que no nos dé respuestas Pero a la vez nos da una respuesta En el momento en que no nos da una respuesta Dispararlo nos da una respuesta A lo que no queremos No dispararlo nos da la respuesta De la pregunta de la cual queremos respuesta Pero disparar nos da una respuesta A una pregunta que tal vez no sea La pregunta que estamos buscando Teóricamente hablando Si disparamos Conseguimos la respuesta Aleatoria a una pregunta Que tal vez no es nuestra respuesta ¿Ok? Y no disparar Nos da la respuesta A la pregunta Obvia Que estamos haciéndonos A la respuesta Ok, vamos a reclutar androides Ahora eres un detergente Ahora eres un detergente Eres libre ¿Eh? Si yo fuera un androide Diría ¿Qué? Eres libre ¿Qué? Estoy ansioso De veras De convertir Por los androidees Para hacer una protesta Y que me den Voz y voto Y antes de que me den cuenta Voy a ser Libre Y joto Fue lo único que rimó Y bailamos Sin culpa ¿Por qué alguien Puso eso? Dispersar No disparen No disparen Nos vamos No mames Atacar Dispersar ¡Qué verga! ¡No te pases de verga! ¡Se mamaron! ¡Qué verga! Tenías que mantenerte ¿Eh? ¿Quién yo? A la verga En mi escritorio Está la llave En el sótano ¡Dú! Muévete No los puedo distraer Toda la eternidad A la verga ¿Se lo está puteando? ¡Ah! Se lo está puteando Yo quiero ver ¡Yo quiero ver esto! ¡A la verga! ¡Me gusta el chisme! ¡Perdón! ¡Eres un juguete! ¡De por ti la seguridad de todo el universo está en peligro! ¿Qué es? ¿De qué estás hablando? ¡Tú eres un juguete! ¿Nunca has hecho algo irracional? ¡La chipeo, boluda! Como si hubiera algo en tu interior. Algo más que tu programa. Desautorizar cuestionar. ¿Jamás te has preguntado quién eres en realidad? ¿Eres solo una máquina ejecutando un programa o un ser vivo? Verga. Con meterse en divergente, continuar como máquina. ¡DAM! Ok. Ser divergente tiene cosas buenas y cosas malas. Si me vuelvo divergente, voy a apoyar la causa que verdaderamente se debe de apoyar en este juego. Pero si no me vuelvo divergente, estaría cumpliendo con mi misión. Y estaría divertido el hecho de saber que estoy cumpliendo con mi misión. Ahora, ¿cuál es mi misión en verdad? Mi misión es detener a Marcos. Pero, ¿qué les hace pensar que yo siendo un divergente no voy a después detenerlo? La pregunta es si soy un niño de verdad. A ver, a todo esto, y si yo me quiero coger a Marcos, ¿cuál es la mejor opción? Es divergente. Amanda traicionado. Ahora sí se viene lo chido. ¡No hay que ir de aquí! ¡No hay que ir de aquí! ¡Ya quedo con la cebolla! ¡Rápido, hay que irnos! ¡Ahora, ve, ve, ve! ¡Ay, no! ¡No, no te dejaremos atrás! ¿Verdad, cara? ¡No lo podemos dejar! ¡Ah, no! ¡Ya comenzamos difícil! ¡Ay, looter! ¿Pero te quiero a looter? ¡Uh! No los voy a leer, chat. Lo siento lo que estén spameando en el chat. ¡Voy a hacer lo que mi corazón diga! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Futa madre! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Me da mucho miedo que me maten a este tipo. Me da mucho miedo que me maten a Marcos. Lo siento, chat. Tienen que salir vivos. Entre menos pleito esté, mejor. ¡Ah! ¡Es salvo, bro! ¡Flamingo Star, bro! ¡Flamingo Star! ¡Ay, de flama pasó a Flamingo! ¡Ah! ¡Chicheñol! ¡Es el día del plátano! ¡Ay, no, cabrona! ¡No, no, 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 no! Necesito una canción que me relaje Quiero que todo el chat Baile conmigo Ok, tranquilo, tranquilo Podemos hacer un viaje en el tiempo Podemos hacer un viaje en el tiempo Un hombre jamás deja atrás a su damisela Ni por un millón de dólares Vamos, princesa Hola, el Kunur A la madre, el Kunur Hola Hey, Jerry ¿Qué pasa, Jerry? Me siento herido, Jerry Yo también me siento herido, Jerry Ok, chat, vean esto Nunca más encuentras Ojalá no pasemos la noche aquí Se me congelan las olas A la madre Mira ya, es Luther Eh, no mamis Un amigo No deja morir un amigo Bajo ninguna circunstancia No debiste arriesgarte para salvarme ¿Dónde está Alice? ¿Qué pasa si está escondida? Kata no salvaste ¿Cómo agradecértelo? Venga, antes de que te veo Soy un héroe Un héroe Verga y pensar que casi si lo dejo morir Estuve a nada Marche hacia el campo PANTALONES PANTALONES MAMIS Arrodillarse, sentarse Levantar el puño PUÑOS DE CAPÓN Ah, vale Verga Como estás de pendejo Estás bien pendejo Oh, no Oh, no MAMIS Hola, verga Escúchenme todos Estamos obligados a una vida sin pantalones Tranquilo, pedazo de mierda No mames Y no lo mataré Lo siento, Connor Este pendejo es idéntico a ti No, ya No PANTALONES Decide salvar la vida de tu compañero O lo decide sacrificar Ok, 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 ok Mucho, mucho, mucho Ok, ok Convertir Disparar O interponer Fuck What the hell Oh, fuck, fuck, fuck Disparar MAMIS Le dio MAMIS ¿Cuál es el mío? Cargó mi memoria Ah, no mames ¿Cómo se llama mi perro? Sumo Ok, ok Ya sabemos cuál es el real Sumo Su nombre es Sumo También lo sabía No Ah, la verga Mi hijo ¿Cómo se llama? Verga No sé Cole, Cole, Cole Ok, me asusté Se llamaba Cole Y acababa de cumplir seis Cuando fue el accidente No fue su culpa, teniente Un camión patinó por el hielo E impactó contra el automóvil Tal vez sean ustedes los que hagan el mundo mejor Ya, haz lo que tengas que hacer ¡Ey, Jerry's! ¿Qué pasa, Jerry's? Disculpe, ¿qué sucede? Control, fronterizo Todos los pasajeros deben bajar Continúen, por favor Aquí es todo diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí ¿Jerry? ¡No! ¡Ey, Jerry! Arriesgaste la vida para salvarnos, cara Si la niña y tú me necesitan Cuenten conmigo ¡Quiero ver qué pasa si me muero, Jerry! Solamente, solamente Si no lo debemos Siguiente, por favor Tengo mucho miedo en este momento ¿Identificación? ¿Cómo que nos vamos a entregar, Jerry? ¡No quiero entregarme! ¡Jerry, te dije que te entregues! ¿La niña está bien? ¡Oh! Oye Ya no hay por qué temer, pequeña De este lado de la frontera No hay máquinas ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Jerry! Bienvenido a Canadá ¡Demonios, Jerry! ¡Jerry! ¡Jerry, dime algo! ¡Ah! ¡Oh, Jerry! ¡Jerry! ¡Te! ¡Te quiero! ¡No, Jerry! ¡Ven, rega! Ya somos re poquitos Bomba sucia No, 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 no ¿Cómo que bomba sucia? No, bomba sucia Volvería a arruinar todo No, bomba sucia no Hay que besar a North ¡Chalalalala! ¡Bésala! Y bésala Y ese es el final De Detroit Becon a Human Es cuando nos damos cuenta Que ni una guerra Nada Nada Puede En contra Del amor Sin decir más Muchísimas gracias Y buenas noches Quieren que les hables Marcos Desea que reproduzca algo En Spotify La estamos rompiendo Estoy vivo, Jerry No me dieron en la cabeza Estoy harto Harto Ok